Hola amigas, amigas y amigos que nos siguen en las redes del Galpón Espacio Les queremos presentar esta cuarta pastilla y última dosis Sí, última, pero volveremos en una siguiente temporada Este espacio que hemos llamado Pastillas de Performance, Pedagogías en Arte Acción Que como les contamos en la primera, este es un espacio que hemos pensado para generar nuevos públicos Y en el cual partimos desde nuestras propias prácticas y experiencias Para compartir con todas y todos ustedes Nosotras entendemos la performance o el arte acción Como una serie de prácticas diversas y complejas Que tienen su centralidad en la acción, en el cuerpo, en el espacio y en el tiempo Así como sus múltiples formas de relacionarse con el público Existen tantas maneras de hacer performance como artistas que las proponen Y es por eso que el día de hoy retrocedemos un poco en el tiempo Para presentarles a una de las pioneras de la performance en nuestro país Así es que Mari Carmen, cuéntanos de quién se trata Comenzaremos con una artista muy querida Que desde hace muchos años propone creaciones interdisciplinarias Muchas de ellas centradas en la acción Ella es Elena Tejada Herrera Una de sus primeras piezas en los años 90 Es señorita de buena presencia, busca empleo Esta fue una incursión sorpresiva a una conferencia de curadores De la primera Bienal de Lima realizada en el año 1997 Elena, vestida de recortes de periódico de la sección de empleos Se acercó provocadoramente a la mesa de ponentes pidiendo dinero y gritando ¡Ellos traen dólares! Luego permaneció en el espacio mientras las y los ponentes seguían sus discursos sin reaccionar Elena subrayó con marcador los empleos y al ser sacada por la seguridad se orina en el espacio Con esa intervención, Elena cuestiona el carácter elitista de la Bienal La desventaja de ser mujer al buscar empleo Y desencaja los parámetros locales del quehacer artístico de la época Esta acción tiene un carácter de urgencia y un sentido crítico y feminista que impactaría a las siguientes generaciones de artistas Gracias Elena Gracias Elena y gracias Mari Carmen por contarnos acerca de ella Nosotras entendemos la acción como una experiencia de transformación Desde un hacer físico y sensible que impacta tanto al que lo ejecuta como a quienes somos testigos Muchas gracias por seguirnos en estos cuatro capítulos de Pastillas de Performance Volvemos pronto Síganos en nuestras redes